¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vaya para llorar con mucho sabor! ¡Vamos bailando! ¡Vaya para llorar con mucho sabor! ¡Acompañamiento los hermanos Arias! ¡Vamos, verano! ¡Huepa, huepa! ¡Alegría, alegría! ¡Uy, uy, uy! ¡Laura, laura, 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 laura! ¡El 17! ¡La amplia, la amplia, la amplia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí nos va, mamita! ¡Hasta la fe de la mañana! 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 Para la familia, morrocho Mucho sabor Todo un serio Vaya bailando Huepa, huepa ¡Vaya! ¡Lobre, loobre, loobre, loobre nomás! ¡Baila, limpita, baila! ¡Cañada en la cocina! ¡Así! ¡Oye, oye! ¡Lobre, loobre, 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 loobre nomás! ¡Baila, bocita, baila! ¡Baila en la cocina! ¡Con sabor y alegría! ¡Vamos, gente, y nos vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos!